En 2016 el pistoletazo de salida con la Quickie Attitude fue en el circuito de Motorland de Alcañil, un lugar idóneo para poner a prueba mis fuerzas y también la capacidad de este artefacto que es fantástico para practicar deporte y para viajar. Viajamos a Oviedo para posicionarlo como ciudad accesible en handbike, diseñando rutas que luego disfrutamos, vivimos y compartimos con todos vosotros. Volvimos de nuevo a la provincia de Teruel, esta vez para disfrutar y compartir con todos vosotros lugares hermosos y accesibles practicando handbike. Junto con la Generalitat Valenciana descubrimos la provincia de Castellón más hermosa y accesible con silla de ruedas y handbike. Y como en 2015 salgo cada día a pedalear para mantenerme sano y fuerte. Y además he viajado por media España. Y es que la Quickie Attitude me ha calteado la vida.